Muy buenos días a todos y todas los presentes. La más cordial bienvenida al 159 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Panamá. Agradecemos al elutre Estado panameño por facilitar este periodo de sesiones. Vamos a dar inicio a una audiencia sobre la situación de derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes en Nicaragua. Por la Comisión, además de su servidor, James Caballaro, presidente actualmente de la Comisión, está la relatora para Nicaragua, la comisionada Esmeralda Arosemena de Toretiño. También en la mesa está la segunda vicepresidenta de la comisión, la comisionada Margaret May McCauley. Y está también el comisionado Enrique Gil Botero. A pesar de la solicitud y la notificación, lamento informar que no hay ningún representante del ilustre Estado nicaragüense. Lamentamos el hecho, hasta porque las audiencias públicas constituyen un espacio muy importante para avanzar con los diálogos y el respeto de los derechos humanos en los países. Entonces, es un hecho que lamentamos. No puedo dejar de registrar esta preocupación de mi persona como presidente, pero también de mis colegas en la mesa. Sin embargo, tenemos una delegación de la sociedad civil de diversas entidades de MAM y de IPAS Centroamérica y de CEGIL. Contamos con María Teresa Ochoa de IPAS Centroamérica, de Azaaldia Solís de MAM, Juanita Jiménez de MAM, Solida de Los Ángeles Hernández Gutiérrez de la Red de Mujeres de Ometepe y de Esteban Madrigal de CEGIL. Son las y el integrante de la mesa. Inicialmente habíamos previsto un periodo inicial de 20 minutos, pero ya que no está presente el Estado, podrían extenderse un poco hasta 25. Les ruego que usen el micrófono, que toque iniciar y terminar. Podemos decir 25 minutos. Les aviso cuando lleguemos a los 20 con placa de 5.3 y un minuto. Sin más, quisiera ofrecerles a las y el representante de la sociedad civil el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoras comisionadas y señores comisionadas. Y bueno, también antes de dar inicio, las organizaciones lamentamos la falta de asistencia del Estado. Ciertamente nos encontramos frente a un conflicto, frente a un contexto bastante complejo en materia de derechos humanos en el país. Y siendo este uno de los pocos espacios de diálogo que se tienen actualmente con el Estado, lamentamos ciertamente que no venga. Por otra parte, queríamos recordar y también lamentar que entre 2015 y 2016, decenas de personas extranjeras han sido expulsadas arbitrariamente del país por ejercer el derecho a defender derechos humanos en Nicaragua. En particular, colegas de CEGIL, Luis Carlos Wobb y Marta González fueron expulsadas el año pasado. Ciertamente esto fue como consecuencia o más bien posterior a una audiencia temática que se realizó ante la Comisión Interamericana. Y bueno, nos preocupa esa situación, por lo cual queríamos solicitar a la Ilustre Comisión que estuviese atenta frente a cualquier posibilidad o represalia que se pueda tomar en ese sentido. Y bueno, también comentar que sobre esto hicimos una solicitud al Estado sobre información respecto a la situación de la expulsión, sin embargo, al día de hoy no hemos recibido ninguna información. Y ya para dar inicio, mi nombre es Esteban Madrigal de CEGIL y en conjunto con mis compañeras Azalia Solís Román y Juanita Jiménez del Movimiento Autónomo de Mujeres, Mayto Ochoa de IPA Centroamérica y Yolidia Hernández del Movimiento Contra el Abuso Sexual y la Red de Mujeres de Ometepe, todas integrantes de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, expondremos la situación de derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes en Nicaragua. A continuación, mi colega Azalia Solís Román se referirá al Deterioro General de los Derechos de las Mujeres en Nicaragua. Buenos días. Las organizaciones representantes en reiteradas ocasiones hemos presentado a esta Ilustre Comisión información sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres y niñas en Nicaragua. Esta es la segunda vez que lo hacemos en la presencia del Estado. En abril de este año, igualmente el Estado no estuvo presente. Sin embargo, lejos de que el Estado haya atendido la situación que durante varios años hemos estado exponiendo, las organizaciones hemos ido documentando un serio deterioro y retroceso en los derechos humanos de las mujeres. Por ello, presentaremos información actualizada sobre tres aspectos particulares. El acceso a la justicia, los derechos sexuales y reproductivos y la situación de las defensoras de derechos humanos en Nicaragua. Antes voy a hacer un contexto de país. El actual deterioro del derecho de las mujeres se ubica también en un contexto de retroceso de la institucionalidad democrática del país y limitaciones indebidas a derechos humanos de los y las nicaragüenses. Queremos recordar que Nicaragua, en apenas una década, vivió tres regímenes políticos, tres sistemas económicos, tres realidades sociales y tres confrontaciones armadas distintas. Ha vivido situaciones límites por dictadura, guerra civil y guerra de agresión. Los enfrentamientos políticos y militares afectaron incluso a lo interno de los propios núcleos familiares, ocasionando enormes costos sociales, económicos y emocionales para toda la sociedad nicaragüense. En particular, las mujeres vivieron el enfrentamiento de las familias y luego asumieron el rol de la reconstrucción del tejido social y la reconciliación en todos los niveles. En el presente año se ha arribado a un enorme colapso del sistema político, pese a que se cuenta con una legislación que establece el 50% de integración de mujeres en las listas electorales. Pero nos preguntamos, ¿de qué sirve una normativa del 50% de participación si el sistema electoral ha colapsado? Si el derecho a elegir y ser electo se nos niega, si el voto no es universal ni en condiciones de igualdad, si se han establecido categorías de ciudadanos. En Nicaragua hoy hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta categoría. Dictadura, represión, nepotismo, fraudes y farsas electorales, violencia estructural, violencia política y violencia sexual. Un poder corrupto y misógeno. Ese es el contexto en el que vivimos. Podemos revertirlo y lo demandamos. Porque las mujeres no iniciamos la guerra, pero la sufrimos y nos toca administrar la vida cotidiana en situaciones de mayor pobreza, exclusión y discriminación cuando nos encontramos en una confrontación armada. Sin más, cedo el uso de la palabra a mi colega Juanita Jiménez, quien se referirá a los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia. Muchas gracias. Sí, buenos días, comisionados y comisionadas. En anteriores audiencias hemos informado sobre los obstáculos que las mujeres enfrentan para el acceso a la justicia a partir de las reformas y el reglamento a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, conocida como Ley 779, como es el permitir la mediación, la creación de las consejerías familiares, el no reconocimiento del delito de femicidio en el ámbito público, la no aplicación de medidas cautelares o de protección a víctimas y la afectación a la jurisdicción especializada, entre otras. El impacto de dichas reformas trasciende a los aspectos meramente normativos, pues hoy nos encontramos con una destrucción total del sistema de atención integral a víctimas de la violencia de género, que fue previsto hace varias décadas para facilitar y garantizar el acceso a la justicia. De esta forma, se busca evitar que las mujeres interpongan las denuncias, lo cual oculta la gravedad de la situación, dado que los registros oficiales señalan una aparente disminución de los delitos de violencia, lo cual es presentada por el Estado de Nicaragua como un logro de las políticas públicas en la materia. Particularmente, señalamos con preocupación el cierre de las comisarías de la mujer creadas desde 1993, que conforme a la ley de policía, son instancias especializadas para la investigación de los delitos de violencia. Esta decisión arbitraria significa el cierre de la principal puerta de entrada de acceso a la justicia. Asimismo, es un ejemplo de la negación de parte del Estado a garantizar protección y sanción de las conductas de violencia contra las mujeres. De igual manera, ello representa una mayor exposición de las víctimas para su seguridad y el riesgo de muerte por femicidio, en tanto se deja de atender la situación de manera integral e intersectorial. Como evidencia de este deterioro, en un estudio reciente del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas sobre la aplicabilidad de la ley 779, se evidenció que existe un cambio sustancial en la ruta de acceso a la justicia que ha conllevado al total desamparo de las víctimas de la violencia de género. Por ejemplo, las mujeres indican que no se les recibe la denuncia en las estaciones de policía y, en cambio, son enviadas a las consejerías familiares que funcionan en las delegaciones del Ministerio de Familia, donde se limitan a brindarle charlas de pareja para su reconciliación. Ello evita que se interponga la denuncia y obvia la existencia de las relaciones de poder dentro de la dinámica del ciclo de la violencia, exponiendo a su vez a las mujeres a un mayor riesgo de sufrir otra agresión. Cabe señalar que este nuevo mecanismo de atención no permite medidas de protección a favor de las víctimas. Al respecto, un testimonio de una víctima señala, abro comía, me mandaron a mi familia, o sea, el Ministerio de Familia, para que él me pasara pensión para mi hijo, pero no atendieron la violencia y ahí nos dieron unas charlas a los dos para mejorar la relación. Él llegó y se quejó que soy yo la violenta y al final sentí que yo era la mala. Ese es un testimonio de una víctima en este estudio. Otra dice, yo diría que iríamos a denunciar si tuviéramos protección o un apoyo de las autoridades, pero así no, porque nos pueden montar el machete, porque si los denunciamos llegan más enojados, cierro comía. Por otro lado, también en el mismo estudio se señala que hay orientaciones expresas a jefes de la policía de no acatar las órdenes de detención en casos de delitos por incumplimiento a los deberes alimentarios, ocasionando desprotección para las víctimas y un mensaje de impunidad para los agresores. Peor aún, la Policía Nacional no quiere registrar los crímenes violentos en contra de las mujeres o femicidios, lo cual ha conllevado a la invisibilización y el ocultamiento de la magnitud y severidad de la violencia en Nicaragua. Ejemplo de ello es que de los 45 femicidios del presente año registrados por el Observatorio Nacional de Voces contra la Violencia que dirige la Organización Católica por el Derecho a Decidir, la policía solo reconoce de estos ocho femicidios. Cedo la palabra a mi colega Maite Ochoa, quien se referirá sobre los derechos sexuales y reproductivos. Buenos días, gracias por la audiencia, gracias por el espacio para exponer la situación de las mujeres y las niñas en Nicaragua. Como exponían mis compañeras, en Nicaragua la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos continúa siendo un desafío para el Estado. La ley que penaliza totalmente el aborto cumplió 10 años en octubre pasado y los recursos de inconstitucionalidad presentados por más de 100 demandantes en contra de dicha ley siguen sin obtener una respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia. Queremos aprovechar la audiencia para reiterar, como lo hemos hecho en audiencias anteriores, las dificultades que tenemos en Nicaragua para acceder a la información y estadísticas fiables, a pesar de contar con una ley sobre acceso a la información pública. Asimismo, señalamos que el único ente estatal que registra y publica cifras es el Instituto de Medicina Legal, pero aún con muchos desafíos. De los peritajes realizados por este instituto, en casos de violencia sexual, entre el 2006 y 2015, 8 de cada 10 fueron en menores de 17 años. Para el año 2015, dicha entidad reportó 5.596 peritajes médicos legales, es decir, 15 peritajes diarios, de los cuales el 83.5% corresponden a niñas menores de 17 años y el 64% se realizaron en niñas que van desde 0 a 13 años de edad. La violencia sexual contra niñas trae consigo el embarazo y la maternidad forzada. Según las estadísticas de partos hospitalarios del Ministerio de Salud, entre el 2000 y el 2009 se pasó de 1.066 nacimientos al año en niñas de 10 a 14 años a 1.577, evidenciando un aumento del 47.9%. El mismo ministerio reconoce que un número importante de nacimientos de niñas madres de 10 a 14 años ha estado ocurriendo históricamente con un promedio en los últimos 7 años de 1.640 nacimientos, sin que el Estado tome ninguna medida para atender la situación. Estamos hablando de que en 10 años de penalización absoluta del aborto, 16.400 niñas menores de 14 años han egresado a los hospitales nacionales por partos. Pese a estas altas cifras, no existen datos que muestren que se haya procesado a los responsables de estos embarazos, a pesar de que el Código Penal en Nicaragua obliga a perseguir de oficio este delito. La evidencia clínica demuestra que el riesgo de complicación y muerte por un embarazo es cuatro veces mayor en menores de 16 años que en mujeres que van de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus recién nacidos es aproximadamente de un 50% mayor. En el estudio Embarazo Impuesto por Violación Niñas Madres Menores de 14 Años, realizado por el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico e IPA Centroamérica, que les entregamos una copia al inicio, se dimensionan consecuencias negativas más allá de las estadísticas o la afectación física para las niñas. En el estudio se mostró que las niñas fueron obligadas, presionadas por las instituciones, la comunidad, la familia, a llevar a término su embarazo a pesar de su edad. El Estado no cuenta con un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual con embarazos impuestos. El Ministerio de la Familia centra su acción en la protección del embarazo producto de violación, ingresando a las niñas al albergue, negando de esta manera el interés superior de la niña, derecho constitucionalmente reconocido. La impunidad es una constante. La mayoría de los perpetradores quedan en libertad, generalmente por negligencia del Estado y su sistema probatorio. Con el estudio se confirmó la afectación psicológica grave de las niñas por la violación, por el embarazo, la maternidad impuesta y contradictoriamente por el proceso de búsqueda de justicia que, lejos de apoyarles, las revictimiza. El sistema de protección del Estado falló a las niñas, negándoles la posibilidad de prevenir ser víctimas del delito, negándoles opciones para disminuir los efectos devastadores de la violación y sus consecuencias, y negándose a desarrollar acciones de reparación del daño. A las niñas que fueron parte del estudio y en general las que lamentablemente se enfrentan a esta situación, el violador, la familia, la comunidad y el Estado les impone una maternidad que no decidieron, ni siquiera imaginaron, destruyendo sus sueños y oportunidades, negando su derecho a la recuperación emocional, a la escuela, a la recreación, y obligándolas a asumir responsabilidades de adulta a criar otro niño, siendo ellas aún niñas. La situación de las adolescentes no es diferente. Nicaragua sigue ostentando el primer lugar en Latinoamérica con estas cifras. Anualmente, 35.000 chavalas se enfrentan a embarazos y maternidades no deseadas, impuestas por las circunstancias de pobreza, exclusión, y por un Estado que no le ha dado la importancia ni la prioridad que el problema merece. Tal es el caso que no están presentes hoy. La atención a las problemáticas de salud reproductiva son nulas. En el caso del Zika, por ejemplo, que levantó una emergencia a nivel mundial y que ha impactado a Nicaragua como en todos los países, el Estado registra, o el MINSA registra hasta noviembre del 2016, 2.044 casos, de los cuales 1.110 se han diagnosticado en mujeres embarazadas. Hasta hoy han nacido dos niños con microcefalia, pero como los registros son cuestionables, es una situación difícil de dimensionar. Las acciones que han desarrollado como gobierno son muy limitadas y no han atendido las consecuencias de esta epidemia en los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas. Contamos, en el caso de la mortalidad materna, contamos nada más con datos del 2011 y 2013 que reflejan un aumento en el porcentaje de muertes obstétricas indirectas a partir de la penalización del aborto en el 2006, que pasaron del 18 al 22% del total de las muertes maternas registradas al comparar el año 2006 con el 2011. Entre el 2012 y 2013, el 47% de las muertes maternas se dieron en mujeres que hubieran tenido mayores posibilidades de sobrevivir si se les hubiera permitido la interrupción del embarazo, ya que sus enfermedades de base no se hubieran complicado tanto. El rol del Estado en esta problemática está ausente como lo está en esta audiencia. Cedo la palabra a Yolidia, quien se referirá a la situación de las Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres. Buenos días. Ataques a las Defensoras de Derechos Humanos. Además de los obstáculos institucionales para el acceso a la justicia de las mujeres, así como lo expuesto respecto a los derechos sexuales y reproductivos, las mujeres defensoras de derechos humanos en Nicaragua sufren violaciones a sus derechos. En este sentido, se suman las orientaciones dirigidas a descalificar a las organizaciones de mujeres y a defensoras que realizan la labor de acompañamiento. Por ejemplo, en la actualidad no se permite la entrada a las estaciones de policía de las abogadas y en los juicios hay dificultades para constituirse como parte acusadora o representante de las víctimas. Para ilustrar a la Comisión sobre el estado de gravedad de los derechos de las mujeres en Nicaragua, el informe regional de la Iniciativa Mesoamericana Defensoras registra que el 33% de las defensoras ha sido agredida a causa de su labor de acompañamiento y de denuncia a situaciones de violencia. Al respecto, el 80% de los perpetradores son identificados como funcionarios estatales o integrantes de las estructuras del partido de gobierno. A manera de ejemplo, a la defensora Francisca Ramírez del Consejo por la Defensoría de la Tierra, Lago y Soberanía, le han atacado permanentemente desde su involucramiento en la lucha por la anulación de la concesión canalera que entrega la soberanía nacional a un extranjero. Sufre constantemente actos de intimidación para ella y su familia por la labor que realiza. Lo último ha sido la ocupación arbitraria por parte de la policía de sus vehículos que constituyen su medio de trabajo y de circulación dentro de su comunidad en Nueva Guinea y desplazamiento a Managua para denunciar los actos de violencia que viven. Por su parte, durante el año 2016 se han desarrollado incursiones ilegales a las instalaciones de organizaciones de mujeres por elementos desconocidos, ocasionando un clima de inseguridad e impunidad para las defensoras. Ejemplos son AMIFANIC en enero y ACCIÓN YA en junio del presente año. En ambas situaciones se interpusieron denuncias por estos hechos. Sin embargo, a la fecha se desconoce que el Estado haya iniciado alguna investigación. Incluso se ha documentado detenciones arbitrarias de defensoras por el ejercicio del derecho a defender derechos humanos. El 28 de septiembre de este año, las fuerzas policiales retribuyeron a varias defensoras que participaban en la marcha por la despenalización del aborto. Asimismo, medios digitales afines al gobierno mantienen de manera permanente una campaña de difamación y descalificación contra mujeres líderes. Como defensoras de derechos humanos que acompañamos estos casos, preguntamos, ¿cuándo es que el Estado va a dejar de atacar a las defensoras? ¿Cuándo es que el Estado va a ponerse en lugar de estas niñas, de estas familias? ¿Cuándo es que va a reconocer que la defensa de los derechos humanos se materializa con la prevención, el resarcimiento y la aplicación de justicia? Sin colocar a las víctimas en permanente juicio y dirigir acciones penales contra los violadores. Cedo la palabra a mi compañero Esteban Madrigal para las conclusiones y puntos petitorios. El control que ejerce el Estado sobre los cuerpos de las mujeres, de las niñas y las adolescentes es el control que pretende ejercer sobre la vida de las y los nicaragüenses. A lo largo de esta audiencia hemos señalado aspectos particulares de los derechos de mujeres, pero quisiéramos presentar a la Comisión información sobre el contexto del Estado nicaragüense. Desafortunadamente, los hechos que hemos señalado demuestran que Nicaragua no está cumpliendo con sus obligaciones generales de respetar y garantizar derechos humanos. Lo cual afecta de manera diferenciada a las mujeres defensoras de derechos humanos, a las niñas y adolescentes víctimas de embarazos forzados, a las mujeres y niñas víctimas de un sistema que pretende sostener su poder sobre la base de la violencia en contra de ellas. Por último, quisiéramos solicitarle a esta ilustre comisión lo siguiente. En primer lugar, que le requiera al Estado que realice acciones para prevenir la situación respecto de los embarazos forzados con el fin de garantizar la vida e integridad de las mujeres y niñas. De igual forma, que haga un llamado al Estado de Nicaragua para que garantice el acceso a la justicia a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Asimismo, que haga un llamado para que el Estado garantice el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en un ambiente seguro y que se abstenga de represaliar a quienes ejercen este derecho. Por su parte, reiteramos a la ilustre comisión que, en atención al contexto y a los hechos que hemos venido desarrollando, que incluya a Nicaragua en el inciso B del capítulo cuarto de su informe anual. Por último, nuevamente solicitamos que la comisión realice las debidas gestiones ante el Estado con el fin de realizar una visita in loco a Nicaragua para constatar las violaciones a derechos humanos en su territorio. Finalmente, frente a la ausencia del Estado solicitamos que a la comisión que haga estas peticiones de forma escrita y que le haga llegar al Estado de forma escrita lo solicitado por las representantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y las peticionarias y el peticionario. Quería reiterar algo que colocaron al inicio sobre las posibles represalias que son totalmente no aceptables. Y vamos a estar acompañando esta situación y les ruego a ustedes que nos informen caso acontezca cualquier situación no apropiada en función de su participación en este espacio, que es un espacio garantizado a la sociedad civil, a todos los habitantes de las Américas. Entonces, ahí quisiera iniciar el diálogo por ofrecer la palabra a la relatora para Nicaragua y también la relatora sobre los derechos de la niñez, la comisionada Esmeralda Arosemena de Tretiño, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Gracias. Agradecimiento a los peticionarios que nos dan esta oportunidad de hacer un contacto directo y personal con esta realidad, realidad que me impacta profundamente porque representa efectivamente una necesidad de destacar la protección que requieren nuestras niñas y adolescentes en el continente, pero muy particularmente en Nicaragua. En verdad, me siento muy impactada por la información que recibimos de parte de ustedes. Y quiero, el señor presidente lo ha dicho, pero quiero que se me permita un segundo para destacar que en mi condición de relatora de país, solicito al Estado de Nicaragua, que estoy segura de alguna manera hay una expresión nuestra en los medios de comunicación de convocarle a este llamado que hacemos desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para darnos la oportunidad de escuchar los planteamientos del Estado, pero también de expresarle al Estado de Nicaragua nuestra gran preocupación por esta realidad dura, una realidad que es inaceptable y que queremos hacerlo, hacer esa expresión directa al Estado. Bueno, dos cosas que quiero apuntar de parte de la información que hemos recibido. La cifra de 35.000 niñas y adolescentes afectadas en una u otra forma por la violencia sexual y el impacto que tiene en precisamente el acceso a la justicia, garantizar la respuesta judicial que frente a hechos de violación, como representaría toda la cifra de niñas que por debajo de los 14 años, estarían siendo víctimas de violación con independencia del otro derecho afectado que es el embarazo impuesto frente a estos casos de violación de este grupo, muy particularmente del grupo etario de las niñas y que es importante tener una información en detalle, me gustaría tener una información en detalle de lo que representan el número de niñas que no han recibido la respuesta judicial frente a hechos de violación, delito que tiene investigación de oficio y de protección especializada y reforzada por la propia constitución de Nicaragua, por el sistema nacional de protección de la infancia que ustedes también tienen y que me gustaría que la participación del sistema, nosotros estamos por sacar un informe de cómo están funcionando los sistemas nacionales de protección de la infancia en los países de la región y particularmente me interesaría tener ese dato porque es un dato que cruza la violación de una multiplicidad de derechos de este grupo especial. Ese es un punto particular y el otro relacionado con una propuesta que tenemos. Aquí veo que nos han dado unos informes que estaré muy interesada en conocerlo en detalle, pero estoy priorizando para el 2017, tengo un especial interés en priorizar la situación de la violencia contra las niñas y adolescentes en la región. Entonces, toda esta información que podamos recibir y recoger de Nicaragua y de otros países del continente que nos permitan colocar en la agenda de la Comisión Interamericana este tema con un informe temático que nos permita también señalarle a los estados y particularmente al estado de Nicaragua esta realidad de violación de derechos. Muchas gracias. Gracias, Comisionada. Te ofrezco la palabra a la segunda vicepresidenta, Comisionada Margaret May McCauley, también nuestra relatora sobre los derechos de las mujeres. Thank you, Mr. President. I think we can all accept that what we've just heard is a very shocking indictment of the lack of protection by the state of Nicaragua of its female population in total. The impunity which exists is more than beyond measure and I am particularly concerned about the criminalization of women and girls in the exercise of the sexual reproductive rights, the exercise of the sexual reproductive rights is fundamental to every female person and they must be exercised without any fear of being penalized for it. And to have a situation when they are penalized by being denied access to justice and to free hearing right from the inception from the time they seek to report say sexual violations to the police to being forced to carry pregnancies which are unwanted pregnancies and which also endanger their lives physical, physically, and also cause damage to them mentally and emotionally which may last a lifetime is impossible to accept. And yet the perpetrators are allowed to go free and oftentimes not even investigated or charged, let alone punished. This situation is unacceptable and with due respect to my colleagues, I think this is one of the situations where as we have been talking with other agencies, UN agencies and so on about collaboration that we must collaborate in this one. All the agencies which have an interest in this matter in relation to all female persons and their bodies must work together in this. We cannot let it go on. In addition, I have to say this, and I'm happy that this is a public hearing, that to categorize the use of one's fundamental freedom when one has an unwanted pregnancy by whatever cause and however it came about, and to criminalize and break up the family, because the state doesn't seem to see that this is a breakup of the family, and yet they're pushing the family in order to prevent women from having access to justice and say, no, you don't need to go that route, you think of the family and keep together. But when they criminalize women and put them in jail, that is breaking up the family. And the state must remember what the Pope said recently. Whether we accept or not that it is a sin, we are taught in the Catholic Church that Christ died to forgive all sins. If that is so, then, and the Church states that abortion is a sin, then Christ died to forgive them. That's logical argument, whatever the position is. The Pope has announced two weeks ago that he has directed priests to give absolution for that. This is rationally in the Church should be the case. And maybe we as a commission ought to write to the Pope, if we have all the data and the information from you, to give him the information about what is being done to women when the sin of abortion is committed, which Christ has forgiven already and will forgive. And I don't think that he would accept that women should be criminalized for this. For something which has been forgiven. So perhaps we are to use every avenue, everything that we can to do this. And maybe when we bring the real facts of what women are suffering to his attention, he may then assist to speak to the state. Not only Nicaragua, but the others who act in this way. I'm sorry I became so emotional, but it's a matter that I feel very strongly about. And all the other aspects of what you've mentioned must be attended to. So thank you. Thank you. Gracias, Comisionada Macaulay. Comisionado Gil Botero. Gracias, Presidente. Realmente se sorprende uno frente a unas estadísticas que revelan una realidad monstruosa. Dentro del entendimiento y la sensibilidad no puede uno comprender cómo 1.600 niñas entre 10 a 14 años dan a luz a cada año en Nicaragua cuando no han salido de las muñecas y están en esta triste y complicada situación. Cómo un 8% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual en Nicaragua. Cómo 10.000 niñas son víctimas de violación cada año en Nicaragua. Y esto para mí es muy preocupante porque esto muestra una debilidad de políticas públicas y de Estado. Y un Estado que no tenga políticas públicas y que no proteja a sus niños y niñas es un Estado llamado a fracasar. Es un Estado que no tiene futuro. El futuro de los Estados está en los niños. El mañana está en ellos. Nosotros ya estamos en otra parte de la vida, pero el futuro de los niños está allí. Es alarmante dentro de los estudios que hay a nivel mundial cómo precisamente la tasa de mortalidad en parto se incrementa de una manera alarmante y dramática por razones obviamente de orden fisiológico y de orden psicológico en menores o en niñas o mujeres de hasta 19 años. Allí hay un margen de mortalidad impresionante porque la naturaleza en su sabiduría realmente desde el punto de vista fisiológico y psicológico no ha terminado el ciclo de maduración y de formación para la gran tarea y el acto sublime de la maternidad, donde confluyen el Eros y el Tánatos. Allí es el principio de la vida y de la muerte para estas niñas. Es realmente sorprendente que no haya políticas públicas en esta área que acompaño con la especial sensibilidad que ha expuesto en el otro tema la comisionada Troitinho y la comisionada Margaret, porque es un punto muy preocupante, como es la violación de todos los derechos, pero cuando estamos hablando de niños estamos hablando del futuro, del mañana y de la viabilidad misma de los Estados. Gracias, presidente. Gracias a mis colegas. Creo que podemos ofrecer 10 a 12 minutos para hacer comentarios, responder a los temas levantados a las y el representante de la sociedad civil. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Miren, cuando nosotros presentamos las realidades de Nicaragua, las afectaciones en distintas dimensiones, muchas veces se nos suele decir que en Nicaragua no hay presos políticos, que en Nicaragua no hay asesinatos y tienden a pensar que es una exageración cuando hablamos del serio deterioro de las bases del sistema democrático. Bueno, el sistema democrático se muestra en estos datos. Yo quiero llamarle la atención que el sistema democrático, las bases del sistema democrático no son abstractas, tienen concreción en la vida personal de ciudadanos de a pie, de ciudadanos comunes y corrientes. Quiero hacer una acotación. En Nicaragua hubo una ilegal reforma a la constitución política en la cual se eliminaron los principios de no exclusión, de no explotación y de no discriminación y se impusieron principios como Nicaragua es una sociedad cristiana, a contrapelo o a contraposición de que no toda la sociedad es cristiana. Y que ya desde el siglo XIX Nicaragua era un estado laico y en el siglo XXI hubo un retroceso de esta naturaleza. Entonces, creo que es importante tener en consideración esas bases de destrucción del sistema democrático en el cual se privilegian estructuras como la familia, pero una familia al margen de la realidad y en detrimento de los derechos individuales de las mujeres, de las personas, de la ciudadanía, del ciudadano común y corriente. Y que hay una suerte de actuación al margen de la ley o por encima de la ley. Es decir, como que en Nicaragua tuviésemos un sultanazgo o como que si tuviéramos una monarquía. O sea, las personas que dirigen el estado, que es un matrimonio y que ahora a partir de una farsa electoral que hubo en el año recientemente, el 6 de noviembre, va a ser un matrimonio el que va a ser el presidente y el vicepresidente del país. Lo cual a partir del 10 de enero que tomen posesión formalmente, la situación va a ser de mayor deterioro. Por eso insistimos en que la comisión tenga un trato especial, un trato dirigido a Nicaragua que además lo demuestra pues con su ausencia en esta audiencia. Gracias. Bueno, agradecerles esta oportunidad pues de poder dialogar a pesar de la ausencia del estado que como decía mis compañeras demuestra pues el nivel de compromiso y la importancia que a esta temática o a esta problemática le da pues particularmente esta es ya la segunda B. O sea, yo quisiera llamar la atención pues sé que el drama pues que aquí se ha presentado en términos de cifras pues alrededor de la maternidad forzada y de las niñas pues realmente es espeluznante y tiene una dimensión gravísima pues para no sólo para el presente sino para el futuro inmediato de nuevas generaciones. También es fundamental para nosotros que tome nota la comisión pues de aspectos gravísimos que hemos señalado alrededor de la atención a violencia contra las mujeres. O sea, lo que planteábamos ya no es deterioro, pues ya no sólo era la alerta que presentamos en audiencias anteriores sobre el impacto posible de la reforma a la ley integral contra la violencia sino ya un sistema de facto pues porque ni siquiera es lo que se estableció en esos reglamentos o esas nuevas normativas sino que ya estamos sobre la base de orientaciones para dejar de hacer pues lo que el Estado por obligación tiene establecido pues en términos constitucionales y en términos del derecho internacional. Pues también quisiéramos pues que hacia eso la comisión pues tome nota. Y un elemento importante que quiero adelantar también es todo el acoso y el hostigamiento permanente que vivimos las defensoras pues y el riesgo que eso representa el defender derechos en mi país. Particularmente estamos ahorita llevando a cabo una alerta también internacional particularmente con la defensora Francisca Ramírez pues que es defensora de la tierra, el agua y la comunidad pues que están enfrentando digamos junto al resto del país todo lo referente a la oprobiosa concesión canalera y que actualmente pues enfrenta riesgos de muerte y despojo de bienes materiales propios de su labor individual pues laboral pues y que hay una alerta por eso planteado pues de cara a que podamos incidir en el Estado de Nicaragua pues en las autoridades que respeten la labor que desarrollamos las defensoras en Nicaragua. Yo un poco responder a las preguntas que hacían en relación al acceso a la justicia para las niñas víctimas de violencia sexual con embarazos impuestos. En la investigación constatamos que más del 75% de los perpetradores quedan en libertad y quedan en libertad porque el Estado no garantiza las pruebas necesarias para condenar a los violadores y someten a las víctimas a pasar permanentemente por el sistema judicial tratando de buscar justicia y al aplicar un test para medir el nivel de depresión que tienen las niñas que fueron parte del estudio nos dimos cuenta que el proceso de búsqueda de justicia genera igual daño psicológico igual daño a la salud mental de las niñas que la violación y el embarazo impuesto y la maternidad impuesta. La situación es grave porque además no se está atendiendo porque el Estado con su discurso familista está poniendo por sobre el interés superior de las niñas, de los niños ese discurso de la familia primero, pero no está revisando lo que está ocurriendo en las familias que es donde se dan los abusos sexuales, donde se dan las violaciones y contrario a eso, lo que ocurre es que el Ministerio de la Familia que es el encargado de la protección de los derechos de la niñez y la familia toman a estas niñas y las meten a un albergue para proteger el embarazo pero cuando nacen, cuando esos niños productos de violencia sexual nacen no hay ninguna atención, no hay resarcimiento del daño el mismo proceso para accesar a la justicia es nulo entonces estamos frente a un Estado en donde las instituciones no funcionan el discurso y las direcciones están mandatadas por el matrimonio presidencial que ahora supuestamente se legitimó con las elecciones el 6 de noviembre entonces el presidente y su esposa son los que mandan los lineamientos para políticas públicas en nuestro país estamos realmente en una situación de emergencia en donde la atención de esas 35 mil maternidades impuestas de esas 35 mil maternidades en adolescentes lo que está provocando es que la pobreza se profundice es que las niñas no tengan acceso a la educación y por tanto van a ser familias sin un progreso sin posibilidades ni oportunidades para seguir yo quiero agradecer principalmente a la relatora para los derechos de Nicaragua y solicitar la insistencia de parte de la comisión de la relatoría y la relatoría de la mujer para visitar Nicaragua para pedir información tenemos serios problemas para acceder a las estadísticas a las cifras reales lo que hemos presentado es lo que nos rebuscamos como sea a través de la investigación hemos dejado la investigación justamente para que podamos relevar a nivel de la región lo que significa la maternidad impuesta por violación en las niñas muchas gracias bueno yo agradecer esta oportunidad de escucharnos saber que el trabajo que nosotras estamos haciendo en Nicaragua de conjunto con otro montón de mujeres es un riesgo cada día lo sabemos pero pese a eso queremos mantenerlo porque sabemos que la única salida que tenemos para que esas niñas o esas mujeres dejen de sufrir porque es muy triste ver como estas niñas tienen permanentemente un llanto que no tiene explicación con un bebé en las manos con una abuela trabajando para mantenerla con una paternidad desconocida con un vacío legal porque estas niñas menores de edad tampoco son capaces o no tienen la potestad para inscribir a sus hijos y toda esa información no se sabe nada en algunos casos les piden las partidas de nacimiento porque son menores de edad para inscribir a esos nuevos bebés que va a ser en el futuro entonces por todo esto agradezco esto en nombre de todas nosotras que estamos acá y las que estamos en Nicaragua a sus esfuerzos y su vista en nuestra labor de defensa de los derechos humanos bueno muchas gracias por las informaciones es un tema muy grave pueden tener la certeza que nos preocupa a nosotros en la comisión también a las otras instancias internacionales como ha citado mi colega vamos a seguir acompañando este tema con toda su complejidad y les invitamos por favor a mantenernos en la comisión informados e informadas sobre estas situaciones y reitero lo que dije que no se puede aceptar ninguna represalia contra nadie por comparecer ante la comisión interamericana ni tampoco por defender los derechos de las mujeres y de las niñas de cualquier ser humano en el hemisferio y a pesar de que como hemos lamentado el Estado no está presente en este espacio físico gracias a las comunicaciones virtuales y el internet sabemos que van a estar recibiendo informaciones de esta sesión entonces por eso es tan importante enfatizar que no se puede aceptar ninguna represalia muchísimas gracias por haber compartido estas informaciones y por su presencia y por su trabajo gracias gracias